¿Cómo son mis amigos? Estamos aquí con un nuevo video para tomar esta vez de... Probando otra vez nuestra intro ¿Qué va a ser? Este video va a ser... ¿De cuántos minutos? Voy a pensar... No sé, pero algo va a ser Y hoy les quiero enseñar un juego de Crash Royale Este es un juego El otro video va a ser el juego Porque aquí no puedo como grabar Y así enseñar el juego Entonces Les voy a enseñar el juego De Crash Royale Entonces Voy a terminar el video Y voy a hacer el juego de Crash Royale Bueno Nos vemos en el segundo capítulo Este es el primero El otro va a ser el segundo Bueno, adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!